¿Qué tal con todos? Mi nombre es Gustavo Sebastiani del portal www.excelnegocios.com para explicarles el funcionamiento de esta macro que no es nueva, simplemente que ha sido reactualizada que consiste en realizar consultas de forma masiva o individuales sobre si es que un trabajador está afiliado o no a una AFP, las consultas se hacen a través de la web de la superintendencia de Banca y Seguro vamos a abrir el archivo Excel y vamos a habilitar macros, en mi caso las macros no están habilitadas por lo cual voy a hacer clic acá en habilitar contenido, a algunas personas les puede salir vista protegida entonces van a dar clic también en el mensaje y luego en editar de todos modos, en otras computadoras puede salir habilitar macros, ok, en mi caso sale habilitar contenido, vamos a esperar unos segundos y se va a aperturar esta ventana donde me pide que ingresemos nuestro correo electrónico ingresando nuestro correo electrónico nosotros nos vamos a suscribir al boletín de Excel Negocios, cada vez que haya novedades yo te las voy a hacer llegar directamente a tu correo electrónico, que necesitas agregar esto, tu correo y presionar el botón suscríbete esperas unos segundos y listo, te va a llegar un correo con un mensaje que te pide que confirmes que tu deseas unirte a nuestra comunidad, es totalmente gratis, ok, este archivo para realizar consultas de afiliados al sistema privado de pensiones, es decir a las AFP es un archivo gratuito ha estado sin funcionar por varios meses, ya que la web de la SBS ha sido actualizada ha cambiado y ahora es más difícil consultar estos datos, por lo cual al ser un archivo libre tiene ciertas limitaciones que voy a explicar a continuación podemos hacer consultas individuales, ingresando acá el número de DNI y consultas masivas ingresando una lista de DNI, hay que tener en cuenta que el archivo permite realizar consultas de 30 en 30, es decir 30 números de DNI pueden colocar acá, si colocan mas se va a saturar el archivo la web de la SBS lo va a bloquear y no van a poder realizar consultas, ok, las limitaciones no vienen de mi parte las limitaciones vienen de la web desde donde se extraen los datos, ya que al hacer muchas consultas seguidas nos va a aparecer un mensaje de alerta que se ha alcanzado el límite de consultas permitidas por lo cual hay que esperar cerca de 7-8 minutos para volver a hacer funcionar el archivo tengamos en cuenta eso, a ver, empezamos por esto, la consulta individual ingresamos el número del DNI y presionamos el botón consulta esperamos unos segundos y vamos a obtener los datos, ok, acá lo podemos ver hemos obtenido los datos, muy bien, si quiero ingresar otro número de DNI acá, también lo puedo hacer si se dan cuenta, no estoy ingresando en ningún momento los códigos CAPTCHA esos códigos, números, letras que se colocan para realizar la consulta, ¿no? ya vieron, acá lo tenemos, el archivo funciona hoy día estamos 22 de noviembre, hasta el calendario lo pueden ver y son las 9, casi 9 y media de la noche en la que estoy demostrando el archivo funciona, este archivo es exclusivo de Excel Negocios somos la única página que lo tiene funcionando y vamos a ver cuánto demoran en copiarnos aquellos de otras webs, ¿no? la clásica, Excel Negocios lo hace primero siempre todo bueno, acá tenemos la consulta masiva la consulta masiva para este caso hemos colocado 13 números de RU 13 números de DNI, perdón y vamos a presionar el botón consulta vamos a esperar unos segundos acá en la parte inferior vamos a poder ir viendo el avance por ejemplo, una de 13 consultas realizadas el primer número de DNI me dice que no se encuentra incorporado al sistema privado de pensiones el segundo DNI tampoco, el tercero tampoco he colocado estos números de DNI al propósito para que ustedes puedan ver la casuística ven, sigue buscando y vamos a ver al momento que termina con qué valores nos encontramos ok ahí lo tenemos hay algunos DNIs que no están incorporados en el sistema privado de pensiones hay otros DNI que sí lo están y nos va a salir toda su información la información que se obtiene es el código de afiliado fecha de nacimiento, situación actual fecha de ingreso al sistema privado de pensiones AFP actual, desde cuando están afiliados a la AFP tipo de comisión, fecha de aporte fecha de venga de último aporte y situación del afiliado ok, acá se han dado cuenta que lo que ha salido acá es porque estas personas no están afiliados a una AFP quizás son del sistema nacional de pensiones de la ONP, ok, pero acá podemos ver de algunos que efectivamente se ha salido la información voy a borrar estos datos de acá para que ustedes puedan ver lo siguiente nos voy a agregar otros DNIs acá voy a agregar este DNI también que es bastante curioso para que ustedes puedan tener en cuenta que pasa cuando realizamos muchas consultas quiero que al propósito el servidor lo sature y nos cancele las consultas para ver que debemos hacer si queremos que siga funcionando el archivo voy a presionar consultar vamos a esperar unos segundos por cada consulta tarda como 3 a 4 segundos todo va a depender de la conexión a internet que tengamos mi conexión a internet en realidad es promedia está realizando la consulta, está obteniendo los datos y esperemos que se bloquee que llegue al límite de consultas para poder explicarles si no volveré a intentarlo nuevamente ahora, el archivo tiene algunas características muy interesantes y acá lo voy a demostrar listo en la parte inferior pueden ver un mensaje que dice se alcanzó el límite de consultas intenten unos minutos ok esto pasa cuando nosotros ya hemos realizado aproximadamente más de 30 consultas recuerden que el archivo yo ya lo he tenido abierto ya antes he estado haciendo otras pruebas ok por lo tanto ya he superado en realidad más de esa cantidad que tenemos que hacer cuando cuando esto se paraliza y no continúa más buscando la información tal y como lo dice el mensaje tenemos que esperar unos minutos ok vamos a esperar a ver unos 5 minutos obviamente como yo estoy grabando el video voy a cortar acá y en 5 minutos nuevamente lo abro ok son las 9 y 31 lo voy a abrir lo voy a ejecutar estoy acá en 5 minutos a las 9 y 37 9 y 37 voy a consultar y vamos a ver que sucede ok paro acá y continuamos en 5 minutos no voy a mover nada simplemente estoy acá detrás de la computadora esperando que pase el tiempo bueno ha pasado más de 5 minutos cerca de 7 minutos y voy a intentar continuar con estas consultas recuerden que el archivo se paralizó porque dijo que se había alcanzado las consultas máximas ¿verdad? ok voy a presionar el botón consultar y vamos a ver que pasa me sale un mensaje y me dice si deseo completar las consultas no realizadas las consultas no realizadas fueron estas dos últimas por ejemplo vamos a presionar que sí vamos a esperar unos segundos va a realizar la consulta ahí lo tenemos y listo lo completó ¿vieron? ahora no es que el archivo se limite solamente a 30 consultas ustedes pueden realizar 100, 200, 300 pero yo recomiendo y yo le he limitado el archivo para que lo hagan de 30 en 30 ¿no? y se den un espacio entre cada consulta para que ustedes puedan continuar y puedan obtener toda la información ¿ok? hay que tener en cuenta que también tengo una versión de pago del archivo que utiliza otra forma de conexión donde podemos sacar los datos más rápido ¿sí? en la descripción del video voy a dejar también este archivo que es gratuito y la información para aquellos que desean adquirir una solución un poco más este más concisa ¿no? pero de todas maneras este archivo sirve y les va a ayudar en su trabajo eso ha sido todo espero haber sido claro gracias 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 gracias